¡Hola amores! ¿Cómo se encuentran hoy ustedes en sus casitas? Espero que se encuentren bien al igual que yo. Hoy estoy muy feliz porque vengo en un video en colaboración con mi amiga Nadie. Así que ahora sí, te invito a que la conozcas. ¡Hola, hola chicas! Mi nombre es Nadie y te invito a que luego que veas el video de limpieza de mi amiga Gretel, bueno, pues te pases por mi canal donde te voy a estar compartiendo un video también de limpieza y motivación, unas rutinas rápidas. Así que si es de tu gusto, te espero por allá. ¡Bye! Y bueno amores, les explico un poquito más ya después de presentarle a mi amiga de qué se va a tratar este video. Este video se va a tratar de limpieza y de decoración de lo que es ahora la temporada que viene, que es Spring, que es la primavera. Así que vamos a estarle quitando un poquito estos colores oscuros que ven por acá. Al cuarto vamos a limpiarlo y vamos a decorarlo con colores un poquito más frescos, más bonitos, más adecuados a lo que es la decoración de primavera. Así que ahora sí, comencemos con el videíto. Y bueno cariños, vamos a comenzar nosotros aquí retirando lo que es la cortina. La cortina es un color oscuro, por eso se va a estar quitando del cuarto ya que los colores de primavera son más bien colores más vivos como el rosado, amarillo, morado, naranja. Esos son los tipos de colores que se van a estar utilizando en esta primavera de 2020. Ahora sí, lo primero que voy a hacer va a ser estar quitando el polvo de mis ventanas y lo voy a estar quitando con esto que yo lo compré en The Home Depot. Así que ustedes se pueden comprar esto también creo que en Amazon si mal no recuerdo. Así que chicas esto es muy fácil, esto ayuda a retirar muy bien el polvo y también te hace el trabajo mucho más rápido. Ya que a veces nosotros las amas de casa tenemos el trabajo y el tiempo muy justo y a veces 24 horas no nos alcanzan. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a estar limpiando mis ventanas con este vinagre que es un limpiador de productos naturales y también voy a estar utilizando estos guantes que los venden en Amazon en la cajita de descripción. Siempre te voy a dejar el link de las cosas que tengo en mi casa, tanto de decoraciones como de limpiezas. Así que si tienes alguna duda, pásate por allí. Este vinagre deja muy limpiecito lo que son los cristales, las ventanas y deja todo muy bien desinfectado. No deja ningún olor o mal olor a vinagre. Así que no tengan miedo a utilizar estos productos. Al contrario, queda todo desinfectado y libres de bacterias. Ahora después de esto yo lo que voy a hacer es que les voy a poner un poquito de música para que ustedes se me relajen, para que vean el videito tranquilita y como siempre les digo, tómense un cafecito y motívense porque estos videos son de motivación y de inspiración para decorar, limpiar y mantener tu hogar organizado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como pueden observar, ya aquí estoy incorporando lo que son las cortinas de un color que es un rosadito, bien, bien ligerito, bien suavecito. Las cortinas tienen lo que es un estellado emplateado y dorado, como les voy a mostrar aquí. Y ahora voy a estar limpiando lo que es toda la cama, todo el juego de cuarto con este desinfectante Tye, que limpia un 99.9 las bacterias. Es muy bueno y deja un olor exquisito. Este es el desinfectante que más me gusta utilizar a mí en lo que es mi juego de cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para siempre, siempre, siempre está en todos mis videos. Así que puedes ir directamente hacia la descripción, que allí siempre los vas a encontrar. Las cortinas que yo compro, siempre las compro en Bullington, ya que son cortinas muy costosas. Y en esa tienda yo las puedo comprar a un bajo precio. Este edredón blanco lo estuve comprando en Rose. Muy barato, así que te recomiendo que si te gustan los edredones blancos, pases por allí. Te recomiendo siempre un edredón blanco, ya que ellos suelen ser más limpios. Con respecto a la decoración se ve mucho más limpia. Y también puedes variarlo con diferentes colores, el mismo edredón. Tal vez hoy quieras decorar de blanco. Pero mañana puedes coger ese mismo edredón y decorar azul, morado y mantenerlo. Y no hacer más gastos en edredones innecesarios. Eso me ha pasado a mí durante muchísimo tiempo y decidí parar. Ya que a veces compro edredones de muchos colores. Tengo muchos acumulados. Y la verdad es que con simplemente comprarme uno o dos edredones blancos, pudiera yo variar lo que es mi decoración. Este hermoso jarrón lo estuve comprando en Ashley. La verdad que está excelente, es maravilloso. Y en esa tienda es donde lo pueden encontrar. Le estuve poniendo estas flores blancas para no cargar mucho de colores lo que es mi cuarto. Y ahora sí voy a pasar a limpiar muy bien ya todo lo que queda en el piso. Ya que es lo último que vamos a hacer de limpieza para pasar a decorar lo que es toda la parte de la cama. ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento que la bandeja de donde está este jarrón la estuve comprando en Amazon. El jarrón lo estuve comprando en Walmart. Está súper, súper barato. Es un jarrón así tipo farmhouse. Me encanta muchísimo porque le da un toque hogareño a la casa. Estas flores son de Walmart. Son flores sumamente baratas. La verdad que cuestan uno, dos, tres dólares. De ahí no pasan las flores de Walmart. Tienen una excelente calidad. Así que yo te las recomiendo. Los búcaros son manualidades que yo voy haciendo también en mi hogar. Yo misma voy creando. Le doy ideas a ustedes también para que ustedes solitas vayan creando ideas en sus hogares. Estos palos de cortinas los estuve comprando en Burlington. Por aquí les muestro mi maravilloso juego de cuarto. Las que me siguen de hace tiempo saben el trabajo que he pasado para llegar a tener los problemas que he tenido. Para llegar a poder tener este juego de cuarto. Pero al fin lo pudimos tener todas. Así que estoy maravillada de lo que es este juego de cuarto. Ahora también quiero contarles que estos cojines los estuve comprando en Rose. Si tú estás interesada en unos cojines así con colores tiernecitos los puedes comprar en Rose. Esos colores son blancos, rosaditos. Se van a estar utilizando muchísimo los colores pasteles en esta primavera. Así que son fabulosos. También los morados miren que flores más hermosas. Dentro del jarrón de las flores le estuve poniendo unas piedras transparentes. Y creo que se ve también a la vez muy muy elegante. Los platillos que ven arriba de espejos de lo que es mi cama. También los estuve comprando en Burlington. El cuadro negro que está aquí al ladito de la pared. Las flores que estuve comprando también. Las otras blancas que están en el jarrón más grande. En el que compré en Ashley. Lo estuve comprando también en Wormat. Les reitero que todas las flores son flores baratas. Pero tienen una excelente calidad. Así que nada. No más gastos innecesarios chicas. A veces podemos hacer decoraciones con poquito dinero. Y ahorrando, ahorrando muchísimo dinero. Ven estas flores están maravillosas. A mí me encantaron. Me encantó el resultado. Le traigo otras ideas de otras decoraciones. De más limpieza. De organizaciones. Así que por favor mantente suscrita a este canal. Activa la campanita. Todo esto es totalmente gratis. Así que por favor no dejes de ver mis videos. Y así aprenderemos todas juntas. Les recuerdo que me pueden dejar comentarios abajo. Para que me den también consejos. Y bueno corazón espero que les haya gustado muchísimo el video. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.